El Ministerio de Cultura del Perú ha anunciado las películas preseleccionadas que competirán por representar al país en los próximos premios Oscar. Entre las cintas elegidas se encuentran Soltera Codiciada 2, Reina Sin Corona y La Erección de Toribio Bardelli. Esta decisión ha generado una variedad de opiniones en las redes sociales, ya que algunos usuarios expresaron su desacuerdo y sugirieron otras alternativas. Las películas preseleccionadas fueron escogidas por un comité compuesto por distintos representantes del cine peruano. A pesar de que esta selección es el resultado de un proceso riguroso, la noticia ha sido recibida con controversia, ya que algunos críticos argumentan que existen otras opciones que podrían haber sido consideradas. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los seguidores de los filmes nacionales expresan su inconformidad y comparten sus opiniones sobre las cintas escogidas. El Ministerio de Cultura se ha pronunciado en respuesta a las críticas, explicando que las bases de la convocatoria son establecidas por las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Además, se ha aclarado que las películas peruanas deben cumplir con requisitos específicos, como tener su estreno en el círculo comercial por más de siete días. Un comité externo a la entidad ministerial, conformado por asociaciones y gremios cinematográficos, será el encargado de elegir los largometrajes que finalmente representarán al país en los prestigiosos certámenes. Gracias por ver el video.